El Kremlin ha afirmado que Rusia ha sido objeto de un ciberataque en medio de las elecciones falsas que han tenido lugar en la nación. Vladimir Putin acusó a Ucrania de intentar comprometer las elecciones. La Unión de Rusia ha declarado que está sufriendo un ataque masivo de denegación de servicio, que es un tipo de ciberataque que perturba el uso de Internet contra su presencia en línea. Para combatir esta interrupción, Rusia ha descontinuado servicios que no son críticos para sus operaciones. La noticia llega después de que drouns ucranianos fueran responsables de la destrucción de dos instalaciones, petroleras en la región de Samara que pertenecían a la petrolera estatal rusa Rosnez. Dmitry Azarov, gobernador de la zona de Samara en Rusia, afirmó que un ataque a la refinería de Novokubishev no tuvo éxito, a pesar de que la refinería de Shizran estuvo involucrada en un incendio. Continuó diciendo que los trabajadores de ambas fábricas fueron evacuados y no hubo informes de heridos. Mientras tanto, en Rusia, los residentes votaron en una elección presidencial que duró tres días y ampliaría la autoridad de Vladimir, Putin por seis años más después de que reprimiera la disidencia. Se registraron al menos media docena de daños en los colegios electorales, incluido un bombardeo con bombas incendiarias. Las elecciones se llevan a cabo en el contexto de una represión que ha dejado a los medios independientes y a los principales grupos de derechos humanos incapaces de funcionar adecuadamente y ha proporcionado a Putin un control total sobre el sistema político. Un grupo de candidatos aprobado por el Kremlin, según un analista. Un analista ha dicho que todos los candidatos que se postulan para cargos públicos en las falsas elecciones de Rusia han sido examinados por el Kremlin y no prevenganar contra Vladimir Putin. El profesor Samuel Greene, del King's College de Londres, ha dicho que a los candidatos solo se les permite hacer campaña dentro de las líneas rojas establecidas por Putin. Esto indica que no existe una oposición genuina. La administración presidencial es responsable de coordinar a todos los partidos que pueden funcionar en Rusia, mencionó en una entrevista con The Independent. El Kremlin es responsable de la selección de las listas de candidatos y también es responsable de limitar y facilitar los esfuerzos financieros. Los candidatos de la oposición están tomando precauciones para asegurarse de no emprender una campaña más agresiva que la de Putin. Realmente no tienen ninguna expectativa de ganar. Durante las elecciones falsas, el partido gobernante de Rusia afirmó que fue el objetivo de un ciberataque. Según el Kremlin, Rusia ha sido el objetivo de un ciberataque en medio de las elecciones falsas que se están llevando a cabo en la nación. Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de intentar socavar las elecciones. La Unión de Rusia dijo que estaba sufriendo un ataque masivo de denegación de servicio, que es un tipo de piratería que interrumpe el uso de Internet. Apuntando a su presencia en línea. Para combatir la interrupción, Rusia ha interrumpido los servicios que no eran críticos para sus operaciones. El gobernador afirma que un ataque con misiles desde Ucrania ha matado a dos personas en Rusia. Un ataque con misiles por parte del ejército ucraniano en la ciudad fronteriza rusa de Belgorod provocó la muerte de al menos dos personas y tres más resultaron heridas, según anunció el gobernador regional el sábado. El presunto incidente se produce en medio de las falsas elecciones presidenciales que se celebran actualmente. Que se están llevando a cabo actualmente y se prevé que Vladimir Putin los gane. Putin acusó el viernes a Ucrania de intentar perturbar las elecciones. En medio de una intensificación de la represión contra la disidencia en Bielorrusia, un activista católico fue condenado a tres años de prisión. Un activista católico en Bielorrusia ha sido condenado a tres años de cárcel por acusaciones que los diplomáticos occidentales han calificado de motivadas políticamente. Este es el último paso en el ataque integral de las autoridades a la sociedad civil de la nación. Dos instalaciones petroleras en Rusia fueron atacadas por drones ucranianos, según el gobernador. El gobernador de la zona rusa de Samara ha afirmado que los drones ucranianos fueron responsables del ataque a dos instalaciones petroleras que pertenecen a la empresa petrolera estatal Rosneft. Durante las falsas elecciones presidenciales que se están celebrando en Rusia y que se desarrollan a lo largo de tres días, el presidente Vladimir Putin acusó a Ucrania de intentar perturbar los comicios, que confía que serán ganados por él. Dmitry Azarov, gobernador de la región rusa de Samara, afirmó que un ataque a la refinería de Novocubishev fue frustrado, a pesar de que la refinería de Cizrán en la región del río Volga estaba en llamas. Según él, el personal de ambas fábricas fue evacuado y no se registraron muertos ni heridos. En Rusia, más de un tercio de los electores emitieron su voto. Según la Comisión Electoral Central de Rusia, cuando cerraron las urnas el viernes por la noche en Kaliningrado, que es el territorio más occidental de Rusia, más de un tercio de los votantes elegibles del país habían emitido sus votos en persona o en línea. Desde el inicio del proceso de votación el viernes por la mañana, la votación en línea estuvo abierta a las 24 horas en Moscú y otras 28 zonas hasta el domingo por la tarde a las 8 en punto, hora local. Los medios de comunicación locales dijeron que una señora en San Petersburgo arrojó un cóctel molotov sobre una escuela que alberga un colegio electoral. Los funcionarios declararon que la votación se desarrolló de manera ordenada. No obstante, la elección se vio interrumpida por el incidente. Según el subdirector de la Comisión Electoral Central de Rusia, en cinco lugares diferentes, uno de ellos en Moscú, unos individuos vertieron líquido verde en las urnas. Según algunas fuentes de noticias, una señora en Moscú fue la responsable de prender fuego a una cabina de votación. Debido a que la interferencia en las elecciones puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años, este tipo de acciones conllevan un nivel de peligro extremadamente alto. En ese momento no había ningún observador extranjero destacado presente. No se invitó a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a participar en las elecciones. Además, solo los candidatos registrados o los grupos asesores apoyados por el Estado pueden asignar observadores a los lugares de votación. Esto reduce significativamente la probabilidad de que estén presentes organismos de control independientes. Dado que la votación se lleva a cabo durante tres días en aproximadamente 100.000 colegios electorales, es difícil ejercer cualquier tipo de control genuino. Cada una de las elecciones rusas es un completo y absoluto engaño. Quien aparece en las urnas está bajo la influencia del Kremlin. El Kremlin controla cómo pueden hacer campaña. Por no hablar de la capacidad de controlar todos los aspectos de la votación y el proceso de recuento votos, dijo Sam Greene, director de Resiliencia Democrática del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington. Greene se encuentra en Washington. Además, Ucrania y Occidente han expresado su desaprobación de la decisión de Rusia de celebrar las elecciones en distritos ucranianos que los soldados de Moscú han capturado y ocupado. En Rusia, más de un tercio de los electores emitieron su voto. Según la Comisión Electoral Central de Rusia, cuando cerraron las urnas el viernes por la noche en Kaliningrado, que es el territorio más occidental de Rusia, más de un tercio de los votantes elegibles del país habían emitido sus votos en persona o en línea. Desde el inicio del proceso de votación el viernes por la mañana, la votación en línea estuvo abierta a las 24 horas en Moscú y otras 28 zonas hasta el domingo por la tarde a las 8 en punto, hora local. Los medios de comunicación locales dijeron que una señora en San Petersburgo arrojó un cóctel molotov sobre una escuela que alberga un colegio electoral. Los funcionarios declararon que la votación se desarrolló de manera ordenada. No obstante, la elección se vio interrumpida por el incidente. Según el subdirector de la Comisión Electoral Central de Rusia, en cinco lugares diferentes, uno de ellos en Moscú, unos individuos vertieron líquido verde en las urnas. Según algunas fuentes de noticias, una señora en Moscú fue la responsable de prender fuego a una cabina de votación. Debido a que la interferencia en las elecciones puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años, este tipo de acciones conllevan un nivel de peligro extremadamente alto. En ese momento no había ningún observador extranjero destacado presente. No se invitó a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a participar en las elecciones. Además, solo los candidatos registrados o los grupos asesores apoyados por el Estado pueden asignar observadores a los lugares de votación. Esto reduce significativamente la probabilidad de que estén presentes organismos de control independientes. Dado que la votación se lleva a cabo durante tres días en aproximadamente 100.000 colegios electorales, es difícil ejercer cualquier tipo de control genuino. Cada una de las elecciones rusas es un completo y absoluto engaño. Quien aparece en las urnas está bajo la influencia del Kremlin. El Kremlin controla cómo pueden hacer campaña. Por no hablar de la capacidad de controlar todos los aspectos de la votación y el proceso de recuento de votos, dijo Sam Grene, director de Resiliencia Democrática del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington. Grene se encuentra en Washington. Además, Ucrania y Occidente han expresado su desaprobación de la decisión de Rusia de celebrar las elecciones en distritos ucranianos que los soldados de Moscú han capturado y ocupado. La última estrategia que ha ideado Alexei Navalny para frustrar las elecciones fraudulentas en Rusia. Los residentes en Rusia dedicarán este fin de semana a votar por el futuro presidente de su país, a pesar de que el resultado de las elecciones ya está determinado. Tras la conclusión de la votación del domingo, Vladimir Putin, que actualmente es el gobernante de Rusia con más años de servicio desde Josef Stalin, será elegido para un quinto mandato, lo que viola la Constitución. Dado que el sistema está amañado y todos los que se oponen a él han sido muertos, encarcelados o exiliados. La comunidad disidente rusa cree que ningún número de votos en su contra puede impedirle ganar las elecciones. A pesar de esto, el grupo disidente ruso se ha unido para diseñar una estrategia que interrumpa este proceso de aprobación. En una campaña denominada Mediodía contra Putin, se insta a los residentes rusos que no están satisfechos con el jefe de estado a acudir a las urnas al mismo tiempo. Esta campaña se llevará a cabo el último día de las elecciones, que es el 17 de marzo al mediodía. Estados Unidos y sus aliados están advirtiendo a Irán sobre un posible acuerdo sobre misiles con Rusia. Los Estados Unidos de América y sus aliados han emitido una advertencia a Irán, afirmando que las principales economías occidentales impondrían más sanciones a Teherán si seguía adelante con un plan para suministrar a Rusia misiles balísticos para su campaña contra Ucrania. Desde hace algunos meses, la administración de Joe Biden ha expresado su preocupación de que Rusia esté intentando adquirir misiles balísticos de corto alcance de Irán. Esto llega en un momento en que Moscú está luchando por reponer su suministro cada vez menor de estos misiles. Aunque Estados Unidos aún no ha confirmado que se hayan transferido misiles de Irán a Rusia, los funcionarios estadounidenses están preocupados por las declaraciones hechas por funcionarios iraníes que implican que está a punto de alcanzarse un acuerdo. Según la Casa Blanca, Irán invitó en septiembre al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a realizar una demostración de una variedad de sistemas de misiles balísticos. Este evento inspiró a Estados Unidos a preocuparse por la posibilidad de un acuerdo entre los dos países. Cuando se le preguntó el viernes por qué el acuerdo aún no se había cerrado, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, respondió que no podía hablar en nombre de los mulas. Rusia es responsable de la adquisición y empleo de misiles balísticos de Corea del Norte contra Ucrania. Sin embargo, los funcionarios ucranianos han declarado que los misiles norcoreanos en repetidas ocasiones no lograron alcanzar los objetivos previstos cuando fueron desplegados por las fuerzas rusas. Irán ha entregado a Rusia cientos de vehículos aéreos no tripulados, UAV, diseñados para ataques unidireccionales, así como equipos relacionados con la construcción de drones, según informó la Casa Blanca.